¿Qué pasa si estamos en el clube? ¿Qué pasa si está ahora? ¿Cuántos años hay más que ir desde después? Ya, 24 años, más 24 años. ¿Cuántos años te fijas? No tienes que estaría en la fría, pero risas que no te fijas en el clube. A la empresa hizo el coche. Tras pasajeros son los coches en el clube, pero no tengo obligatorio. De hecho, me recuerdo que fue el de las rotondas de salto a Bairro y después fue ayer. ¿Dos personas ayer? Tres personas ayer. Ayer salto a Bairro y ayer me recuerdo que no me recuerdo. Ayer me recuerdo que tenía un tal Noria. Raúl Noria. Raúl Noria. Ayer me recuerdo que fue ayer con la mochila y los dios me recuerdo que fue ayer en el año 10. Ayer me recuerdo que era la tercera persona que fue ayer. y a responder dice colega de ti mensaje de la ciudad de bebé a pieza puente de la guardia hoy pidimos la cota de la tenoria y se ya hable y se ya recuparemos a los seis días votados huevila pero cuando vea sube contramando con la cuenta con la puerta de la puerta de gobernación la vida y una vuelta y Y yo decía, la gente lo dijo. Pero... Había que hacer mis amigos, y yo tenía un teléfono. En el teléfono, la tercera persona tenía la mochila y de la rotonda. Y yo tenía un teléfono. Y yo tenía un teléfono. Y yo tenía un teléfono. ¿No tenía un teléfono? Sí, un teléfono. Y yo tenía un teléfono y yo tenía un teléfono. No, no. No, no. En grado de seis, ¿y ahí van a bajar siete años de viaje? Sí, ¿y ahí van a bajar nuevamente? Dos personas se han bajado en grado de la escuela, y ellos se han bajado en grado de la escuela, y se han bajado en grado de la escuela. Tienes que kilometerte. Hace un teléfono que... se han dejado en grado de la escuela. ¿No me han bajado en grado de la escuela? Tienes que... el año 2020 para para llegar a la gente 350 mil pero ya ya lo que está es que hay que pagar las 100 mil mas 150 mil pero la 100 mil para pagar las 350 o sea eso es que lo que porque también yo quiero que el colegio tiene cien mil más. A ver, yo quiero que sea el colegio de aquí. ¿Qué te pasa con los animales? Sí, no hay nada de lo que se puede hacer. No hay nada de lo que se puede hacer. Si, yo estoy en la panadería de Capri, y yo también leí a la playa, en la pradera, para ayudar a ayudar a la leche allá. En los hospitales se leen, y luego hay un malo investigador, y luego volvieron a parar ese vehículo. Haciendo el vehículo lo hizo en el asalto y lo hizo. Lo hizo en el asalto y lo hizo. Lo hizo en el asalto y lo hizo. Lo hizo en el asalto y lo hizo en el asalto. ¿Cuál fue la compañía Inés? Con mi gusto. Yo puse el vehículo en las que tenía. Pero, pues, hoy lo hicieron. Y después de que uno siempre declara yo... Yo recopamos los videos o fotos, yo recopro la de ese vehículo de fotos, para el salto de la rotonda. Todo el lado de mi persona, yo recopro fotos, los servicios en sus calles y con ellos el teléfono en el lugar. Recompañeceme allí? Recompañeceme. Con entonces, si, 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 si. A su casa... Si, 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 si. Nosotros no nos vamos a ver. Fue una vez más allá. Fue una vez más allá. Pues no se han de grande en el Cua. Martínez y Bello, ya se han de la habitación en el Cua. ¿Has visto 24 grandes de Cua y Saldo? Me ha visto en la investigación local. Ya, pues el día siguiente, ya que se ha de la muerte de 35, se trabaja y que es el propio el grupo en el Cua, Yo no lo he hecho, pero no me he hecho nada. Yo me salto a la investigación, salto a la agua, yo me he entregado. ¿Y cuando hay gente o añalan una imagen? Sí, una imagen. No hay gente que no debe nada. Cuando se fotografía, no sé si fuera delincuente, o mostrar a mí que hay que hacer una imagen. Sí. Y el grupo las demás comprobaron en la iglesia. Dijo en sus frases. No hay que verlo. Entonces, ¿andas a Island? ¿Cuál había sufrido? A Islanda... A Islanda, a Islanda, el cine. A Islanda, a Islanda. A Islanda, a Islanda. A Islanda y A Islanda. A Islanda y A Islanda, ¿cuál había sufrido? A Islanda y a Islanda... A Islanda y a Islanda, en el momento... Por ejemplo, la justicia es la justicia, porque la injusticia es la justicia hoy en día. ¿Han de respaldar? ¿Han de respaldado? ¿Han de respaldado? Igualmente.